Vuelve a disfrutar de tus momentos favoritos de la serie para televisión más alegre, resplandeciente y variopinta con el triciclo del príncipe perricornio Lego Uniquiti. Este divertido set contiene dos cañones de materia resplandeciente, un hueso, una bandera, un enorme balón de baloncesto rodante como rueda delantera, y ruedas traseras decoradas como pelotas de béisbol. El set contiene también una caja de golesinas, y tres figuras para construir de la serie. Incluye figuras para construir del príncipe perricornio, tipo dinosaurio y kickflip. Contiene un triciclo con un gran balón de baloncesto como rueda delantera, ruedas traseras decoradas como pelotas de béisbol, dos cañones de materia resplandeciente y una caja. ¡Gracias!